Pitaya Amiga mía, amiga de muchos Otros amigos, que Por X o Y el destino Y la fiesta nos unió hace 10 años Y durante 10 años Nadie, absolutamente nadie Supo su paradero Con estas pistas ya ven de saber quién es Se trata nada más y nada menos que De mi querida Joyce Alias Mo Para los cuates Movi para los demás Bienvenida mi querida Joyce, qué milagro ¿Dónde has estado todo este tiempo? Por ahí, por allá ¿Qué? Oye, sí es bastante extraño porque No nos habíamos vuelto A ver desde que terminó La temporada, o sí La primera temporada de Acapulco Short Pues Nos vimos como en las fiestas de O sea, sí, no No nos habíamos vuelto a ver No nos habíamos vuelto a ver Y mucha gente pregunta por ti En comentarios, así de, oigan, ¿alguien sabe ¿Qué pedo con Joyce? ¿Alguien sabe dónde quedó? ¿Dónde te metiste? Güey, ¿quieres saberlo desde el principio? Quiero saber desde el principio A ver, ¿qué pasó? Pues nada, como que En una cruda No, 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 no O sea, alguien después me dijo que no lo recuerdo Me dijeron, güey, de todos modos O sea, yo llegué Este, no, pues fue así con la producción Yo llegué y Y les dije Y les dije, güey, voy a renunciar Y me dijeron, bueno, de todos modos No te íbamos a contratar Entonces Así fue Pues vale, madre No te iban a hablar para la segunda temporada Ajá Y de la segunda temporada Han pasado Ocho, nueve años Ajá Exacto ¿Qué fue de ti en esos ocho, nueve años? Entonces, como que Decidí Como que ese fue como un punto En mi vida En que decidí Comenzar mi rehabilitación O sea, renunciaste a todo Mi, mi, mi rehabilitación En cuanto a sustancias A alcohol Etcétera, etcétera Que me tomó un rato El alcohol ¿No? Entonces Retomé El yoga Y Nada Básicamente Como que Eso hice Estudiar yoga Estudiar medicina tradicional mexicana Ahora estoy estudiando Partería tradicional también Y me Pues me clavé en eso Me puse a estudiar yoga Me puse a dar clases También estuve viajando un poco Y bueno Hace como Que Como un año Empecé a A retomar la actuación A hacer castings Y después Decidí como Bueno Quiero viajar Y me ¿Te acuerdas que te decíamos Eres una pésima actriz? Sí, pero no lo soy No lo soy Eres una pésima actriz Deja de hacer pendejada Y retomaste entonces tu carrera como actriz No Como que empecé a retomarla hace un año También retomé el teatro ¿No? Como el teatro independiente Como empecé a hacer mis proyectos Pero Nada Hace como un año Dije Quiero viajar Y empecé a viajar Y ahorita Como que estoy No No estoy en nada Estás pero no estás Ajá Estoy en una transición Y en esa transición ¿Qué viene para ti? Porque viene El reencuentro de Acapulco Shore Mucha gente especula Va a venir No va a venir Te invitaron Te hablaron Te interesaría hacerlo No te interesaría En lo más mínimo Te quieres deslindar Sería una posible recaída Para ti No Yo creo que Ese tema de recaída Ya Ya lo tenemos bien controlado Ya está bien controlado Sí Me han hablado En muchas ocasiones Creo que me hablaron Para la quinta temporada La séptima Este Y ahora Sí lo volvería a hacer ¿Qué más? Pero bueno Estás diciendo Que el tema de De chupe y eso Ya está curado ¿No? Por así decirlo O sea Sí tomo Güey Sí tomo No es como que te metiste En una rehabilitación Sí no Yo me Yo con mis ovarios Así dije Güey O sea Ya para de mamar Este pedo Así de De drogas Y alcohol Y Y pues a entrar En disciplina O sea digamos Que la primera temporada Te afectó En cuanto a Te cayó lana Y te la fusilaste Te sentiste muy rockstar Se te subió Y caíste en drogas ¿O qué pedo? No yo ya Yo ya me drogaba Desde antes ¿Con qué? Yo ya Yo ya Utilizaba sustancias ¿Qué sustancias? ¿Fumar mota? Bueno yo empecé a fumar marihuana A los ocho años A los A los cuatro No empecé a fumar marihuana A los dieciséis años Y la dejé a los dieciocho años O sea Como que mi vida ha sido muy Muy intensa Me he ido muy muy tendido Entonces este ¿Cuántos años tienes Joyce? Treinta y seis Treinta y seis O sea entraste de veintiséis A Acapulco Veinticinco Creo que sí Como veinticinco Ahí yo también Ya estabas medio Recorrido en el ambiente De los chupes Y en el ambiente De las sustancias A los veintiséis años Ya sabes qué pedo Ahí ya estaba Ya tenía bastante experiencia En términos de fiesta Ajá Y tu ambiente No era con el que Pues estabas conviviendo La gente de la casa No para nada Era todo lo contrario Me acuerdo que decías Para nada Me cagan Todos son fresas Los odio Sí no güey No Arriba el circo Y la yoga Tú eras así Sí pues como que Mi ambiente ha sido Bueno cuando era más joven Como que yo iba A tocadas de rock and roll De garage De punk Sabes O sea como que Nada que ver Además yo fui un callback ¿No? O sea fuiste un callback Fui un callback Según yo Y la historia Y la historia Así que El chisme Que por ahí ronda Este A la chica Que iban a contratar No llegó No la La metieron al bote La torcieron Este clonando Tarjetas de crédito En Estados Unidos Entonces No sé por qué Vergas Así no sé por qué Vergas O sea me llamaron a mí Bueno Sí más o menos Tengo un chisme Pero no sé si sea cierto Pues cuál es el chisme Ok Tengo muchos amigos Que trabajan en producción ¿No? Entonces en una de esas Una chica Otra chica Que estaba en producción Dijo como Ay güey Necesitamos una morra Que le encante la fiesta Y no sé qué Y entonces ya mi amigo Dijo como Ay sí Este Ella Me estuvieron hablando Y al principio Iba a ser como Cancún Shore Y entonces Me dijeron de que Güey Queremos que hagas casting Y no sé qué Y yo les dije como No No quiero salir En televisión No me interesa Salir en televisión En un reality show No me interesa Salir en un reality show No me interesa No me interesa Este Y te convencieron Me convencieron Porque me dijeron Te invitamos Güey No pierdes nada Es más Te vamos a invitar Y te vamos a pagar Te vamos a invitar Unos chilaquiles Y te voy a llevar Y a traer a tu casa Porque me daba un putero De huevas al día De mi casa Porque yo estaba Seguramente estaba cruda O algo así Entonces Me Entonces ya con unos chilaquiles Te convencieron Te invitaron a un desayuno Y te convencieron Y ya hice el casting Y todo Y ya después Como O sea yo no tenía Ni puta idea De lo que estaba haciendo En ese entonces Y en el casting ¿Qué te pidieron hacer? En el casting Me acuerdo que me preguntaron Cosas bien Como para mí Bien Pues bien absurdas Güey De que ¿A qué antro te gusta Ir de fiesta? ¿Y qué te pones Para vestirte al antro? Y mamadas así Pues para mí Era como de Ay no mamá Pues probablemente Yo creo que te seleccionaron Porque eras Precisamente Todo lo contrario A lo que tenían Estereotipado ¿No? Entonces ya tenían como El chaca El tatuado El gym rat El fresa La fresa Y encontraron en ti Una onda como más pandro ¿No? Más hipiosa Güey No sé güey Seguramente tú sabes Más que yo No pues yo Yo solamente Te estoy diciendo Lo que Puedo llegar a entender Porque O sea Pasaron años Y nadie volvió a saber Nada de ti Y eso es lo que se me hace Muy extraño Porque Pues en la primera temporada Le fue cabrón Y en la segunda Tengo entendido Que Si te hablaron Pero tú no querías No No me habla O sea Como que Íbamos a Ver algo del contrato O sea güey No me acuerdo Muchísimo Porque pasa Pasó mucho tiempo Pero En ese momento Estábamos como en junta No me acuerdo Si tú estabas Seguramente tú estabas O había Ciertas personas Que solo estábamos Entonces Dijeron como Yo les dije como No bueno Yo este Voy a No No quiero estar En la segunda temporada Y me dijeron Ah bueno De todos modos No tenías contrato Para esta temporada Me hablaron como A la cuarta Ajá A la cuarta temporada Y luego Porque ya no quisiste ir A la cuarta Y ya no me hablaron Para la dos No voy a ir a la cuatro No porque yo creo No porque yo creo que estaba En Francia Estaba en los Alpes Esquiando Y así Y entonces me dijeron como Tienes que venir ya Y yo dije No no mames O sea no güey Así No es cuando tú quieras Pues yo estaba Yo estaba disfrutando un viaje O sea no Y en esos diez años Ya tenía cosas planeadas Estábamos platicando acá afuera Y te pregunté ¿Dónde chingados Te metiste Qué chingada Y me dijiste Que te has dedicado A viajar No O sea Apenas Hace un año Decidí Y dije bueno Quiero conocer Un poco más De Del mundo Y entonces me Me puse a viajar ¿Y de qué vivías Todo el tiempo O sea que terminó Te acabaste seguramente La feria Que te pagaron De la primera temporada Sí sabes que pagaban ¿No? Vale Ojo Los chilaquiles Se compraron No mames No me dijeron Que era un voluntariado Güey Oye ¿Y qué hiciste Con la feria? ¿Qué hice con la feria? Bueno Una parte Pagué las deudas De mis padres Te digo que Yo vengo Del barrio Barrio ¿De qué barrio vienes? Puta Pues de varios O sea como Me crié En la Tlacotal En las Ramos Millán Que está ahí Por el Palacio de los Reportes Por Iztacalco Este Mi abuela Vivía En la Emilio Carranza Que está al lado de Tepito Ahí también pasé Mucha parte de mi infancia En la Colonia Moderna Que también ahí hay otro Otra casita Ajá Eh ¿Qué más? Y en la Y bueno Mis papás como que siempre andaban Este Nunca han tenido feria Y entonces siempre estaban como De un lado a otro Viajando En los En los márgenes de la ciudad ¿No? Para librarla Para pagar la escuela Porque nos tenían en escuela de paga O sea Entonces como que Eso era como su Su objetivo ¿No? Y entonces como que estábamos así En el barrio ¿No? En lugares Rondando ahí Oye está muy cagado Ahorita que está diciendo Que ibas en escuelas de paga Y todo Digo no es que pelucemos No las escuelas de gobierno Pero pues yo creo que también El sistema educativo De México No es el más adecuado Pero Yo les quiero decir Y les quiero compartir Que un amigo mío Que está en la producción De Acapulco Short Que fue de los De los que iniciaron Todo ese desmadre Me dijo Que el examen Eh Psicológico Y el examen intelectual Y todo el desmadre El más alto Fue el tuyo Obviamente Güey Se pueden imaginar Qué bolas estúpidos Había ahí adentro O sea Tú eras La más alta Pues sí güey Obvio O sea Eso es obvio Para mí es obvio ¿Por qué? O sea Eres como una geniesilla Ahí o qué No sé O sea No sé No 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 me O sea No sé Cómo se mida Ser un genio ¿No? O sea Me considero una persona Este Bien pensante Intelectual Este Pero también estoy bien pendeja O sea No No es como que diga Güey No mames Soy una sabia Es que hay diferentes tipos de inteligencia También O sea Hay un pinche inteligencia Musical Hay inteligencia Emocional Hay diferentes tipos de inteligencia Digamos que la tuya Es como Más artística ¿Podría ser? Mira Yo sé Que como una inteligencia Lógica racional Me da flojera O sea Como que Esa lógica racional Me da flojera Una inteligencia corporal O propio No Sep Septentrional Septentrional Este Sí Como bueno Siempre me he dedicado Como más Al ámbito Artístico Entonces seguramente he desarrollado Como herramientas De sensibilidad De propriocepción Corporales Intuitivas No sé Como Esos pedos Oye Y Empezaste con tu pedo De actuación ¿Tú crees que El haber estado en Acapulco Short Y que la gente Medianamente Te pudiera conocer ¿Te afectó? ¿Te ayudó a conseguir Algún Tipo de casting Alguna cosa Para hacer teatro O al contrario? No Es que sabes ¿Qué me pasó a mí Con Acapulco Short? Que Para mí Como que hay O sea Hay varias ramas ¿No? Como en el ámbito Entonces este Acapulco Short Era como una onda Más comercial No era tan artística Y entonces Como que yo Repelé de eso Y quise olvidarme De ese pedo Porque era Como todo lo contrario A lo que yo Estaba buscando ¿Qué estabas buscando? Pues Me gusta O sea Estaba buscando Hacer teatro ¿No? Estaba buscando En ese momento No había como Tanto auge De series Pero yo estaba Buscando como Pues sí Como más películas ¿No? Como más Este tipo de cosas No No una cosa tan ¿Superficial? Sí Tan superficial Como es este Algapulco Short Por ejemplo Que no está mal Está chido Y lo respeto Y cada quien hace Lo que quiera Como quieras Pero en ese momento De mi vida Yo sí estaba Como muy shockeada Con la contradicción Entre lo que quería Y lo que estaba haciendo Entonces Como que dije A la verga O sea ¿No? Y bueno Y como me desaparecí Entonces como que no Nunca se dio Como la oportunidad La posibilidad De comenzar De tomar como Esa plataforma De fama Que tuve De aprovecharla Ajá Como que solo Como que solo me espanté Me ondeé Y dije No ya Oye ¿Y te arrepientes De haber pateado Tu suerte Entonces en ese sentido? No No Entonces como Como bueno Sí Yo pedí eso Pero también Y bueno Sí Como que de repente Decía Bueno En algún momento Yo recuerdo Que Que a un amigo Le dije Ya güey Voy a hacer Acapulco short Estoy hasta la verga De ser pobre Este Y mi amigo Me dijo Como Eso es como Prostitución Le dije Me vale verga Este Y nada Entonces llegué Al casting Bueno Me estaba Estaba hablando Con Con el de la producción Con tu contacto Y entonces Me estaban invitando Creo que a la séptima temporada No recuerdo Ajá Y yo en ese entonces Estaba desarrollando Un problema De psoriasis Toda mi vida He tenido problemas De salud Muy densos Güey ¿Neta? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces En ese momento Yo tenía una crisis De psoriasis Bien culera Y le dije al vato Como de Güey ¿Qué es psoriasis? Psoriasis es una enfermedad Autoinmune Ajá En algunos casos Creo que es crónico Degenerativa En el tuyo no No lo sé No te has Iba a hacer un análisis Es que mira Una de las cosas Que de Toda la consecuencia De estos problemas De salud Que yo he tenido Desde muy morrita Desde que tengo Tres años Ha sido como Pues yo no La Como la medicina Clínica occidental La más común La más común Ordinaria Sí La farmacéutica No me ha ayudado Nunca Entonces yo siempre He optado Por curarme Con plantas Y en Autocurarme Además ¿No? O sea ¿Me puedes explicar El pedo De autocurarte Y usar plantas? Pues Como Estamos hablando De ayahuasca Y esas mamadas No 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 Como Yo tenía Una cosa Que se llama Cistitis ¿No? Yo orinaba Sangre desde los Tres años Desde los Tres años Hasta los Veintisiete años Orinaba sangre Y nunca dijiste Güey Esto no es normal Necesito una ayuda Científica No Sí Claro Fuimos a muchos doctores A muchos Desde que estaba bebé O sea Desde que yo era un bebé Me llevaban al médico Y los médicos decían Como de Ay este No ¿Quién sabe qué tiene la niña? Es el riñón Este No sé qué Sí Nadie sabía qué pedo Denle esto Y pues nunca solucionaban El pedo Ajá Entonces yo fui Y bueno No era que estuviera Toda la vida Pero era como Una constante Ajá Entonces en la adolescencia Como que La tenía Yo no Empecé a tomar alcohol Hasta los veinticuatro años Por la cistitis ¿Neta? Ajá 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 O sea Dos años de De tu carrera etílica Te llevaron a Acapulco Shore Ajá Y después ¿A qué viene el pedo De la medicina De Tradicional De hierbas Y este es más Del que tú te curabas Sola ¿A qué viene el pedo? Pues de a la Falta Pues a que la medicina Occidental O farmacéutica Nunca me funcionó Entonces llega un momento Y bueno Entonces yo nazco Como con un montón De infecciones Que se vuelven crónicas A lo largo de mi vida Y que me traen Muchos problemas De salud O sea Muchísimos güey O sea Muchísimos bien Bien extraños ¿No? Al final Un homeopata Me dijo Como bueno Tú padeces De síndrome De fatiga crónica Que un síndrome De fatiga crónica No es nada más De ay güey Estoy cansada Todo el tiempo Sí Estás cansada Todo el tiempo Pero también Constantemente Tienes inflamación Este colitis Gastritis Pedos bien raros ¿No? Como una vez Se me inflamó Esta rodilla Así Y yo la tocaba Así Y se sumía O sea De la nada güey Así de la nada Me daba lumbalgia Este Sí pinches achaques Acá de señor Sí no ya Como que yo era un anciano güey Así Así Oye ¿Y estudiaste entonces El pedo de Para autocurarte? No Mira A ver Cuando estudias teatro Cuando estudias teatro Te Te enseñan como Mucho Muchas técnicas orientales Mucha filosofía oriental Este De distintas culturas ¿No? Japonesas O Chinas Indias Entonces Como que eso te va Llevando a un camino También de Autoconocimiento Y de búsqueda De la verdad Y de distintas Meditaciones Y de distintas Terapias somáticas Entonces yo me empecé A dar cuenta Que con las terapias somáticas Me sentía muy bien Como hay una cosa Que se llama Puta Se llama Este Feldenkrais Y con esa madre Con ese tipo de terapia Que Si no mal recuerdo Este güey Feldenkrais En algún momento Se quedó Completamente inmóvil Para Paralizado De todo el cuerpo Y el vato Como que empezaba A mover los ojos Y de ahí O sea Ese güey inventó Un método Con el que Se curó Él solo Y recuperó Su movilidad Al cien por ciento Está bien loco Está bien loco Está bien loco Pero güey Son terapias somáticas O sea Funcionan Y está muy loco Y luego Luego ya O sea ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero bueno Entonces empecé a encontrar Como este tipo de terapias Y bueno Después mi hermana Encontró un homeópata Que con él Hice un tratamiento Como de un año Y el homeópata Me daba así Gota Bonches de gotas Así neta De frascos De chochitos Y todo Me daba gotas Güey Me daba como Como cuarenta gotas Así de Toma Esto te lo vas a tomar Cada una Te la vas a tomar Tres veces al día O sea Era un puto Dolor Yo así de güey Estaba harta Pero Verga me curé Te curaste No mames Me curé cabrón Digo yo no sé Yo no soy nadie Para juzgar Ni nada Creo que también La homeopatía Es una buena fuente Para gente Que tiene también Como un poder Más mental Que la pinche Química ¿Sabes? O sea Ahí ves que yo sí creo Que la ciencia Y la química Funcionan más Que la homeopatía Pero bueno Cada pinche cabeza Es un mundo Y si a ti te funcionó Me alegro mucho Que te haya funcionado Pero creo que también Es más con tu personalidad Es más por tu personalidad Eres más saca Más hipiosa Más esta onda Más intelectualoide ¿Te parece o no te parece? No güey Claro que sí güey No lo sé Yo creo que soy Pseudo intelectual La neta Pseudo intelectual Así como destellos De extrañamiento Y de amor Hacia Manelik No sé si hacia Karim En algún momento Y hacia Talía Y hacia ti Les escribía De repente les escribía Ay hola Espero que estén bien No sé qué Pero como se volvieron Muy famosas Y así Yo era el único Que te contestaba Y se hablaba contigo Tú Ya güey Me llegó a contestar También Y Dania Una vez yo estaba En pedos así De Estaba Queriendo donar ropa A albergues de mujeres Y entonces dije Güey Estas morras tienen Un vergo de ropa Así que no Que no van a querer Que no usan Ya no Que saquen Y entonces ya Les escribí Y entonces ya Dania me contestó Y no nos conocíamos No ¿Y la conociste o no? No nos conocemos No Por mensaje Ajá Pero chida ella Sí es muy buen pedo Es muy buen pedo Dania Creo que hubieras hecho Una buena mancuerna con ella Digo también Creo que la fórmula Que hicieron En la primera temporada Fue extraordinaria A mí me parecía Un experimento Muy cagado Las personalidades Absolutamente De todos eran Súper súper diferentes Y a mí sí me hubiera gustado Verte en más temporadas Ver como todo tu proceso Como todas fueron cambiando Todos fueron cambiando Como todos fueron agarrando Caminos diferentes Y el tuyo Pues sí fue completamente Diferente A lo que hicieron Todos los demás ¿No te interesaría Regresar a la televisión? Me interesaría Regresar a la televisión Por conveniencia Por lana Por lana Y porque es una plataforma Para tener más contactos ¿No? Y hacer lo que a mí me gusta hacer Pero la verdad es como obligada Exacto O sea tampoco la No claro que no Es que en ese momento O sea bueno Después Viendo después Como sus entrevistas ¿No? De que güey Es que estábamos en este pedo Y nos O sea este Y abusaban de nosotros Y no sé qué Y esta Esta pinche productora Es una mierda Y no sé qué Este Como que eso Yo todo lo vi Desde el inicio Ah neta O sea como que yo dije Verga O sea somos sus putos títeres Somos unos pendejos O sea solamente somos Sus pinches títeres Bla 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 ¿No? Yo me sentí muy utilizada Me sentí muy manipulada Cosa que Güey Pues no me gusta ¿No? ¿Pero en qué momento Te sentiste manipulada? Bueno Por la producción Por la producción Claro O sea Sí 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 Y después veo como Como en Instagram Veo como Comentarios de De ustedes Por ejemplo Que Que todo eso Yo en la primer temporada Fue como de Güey ya vi todo este pedo Ya no quiero No quiero esto Y claro Teníamos Éramos muy jóvenes ¿No? Entonces Eh Creo que Llegar como A ese momento De fama Tan de putazo Requiere Una mente fría Para saber Cómo manejarlo Sobre todo Si es una cuestión Eh Comercial O superficial Que a mí no me interesaba ¿No? Entonces sí De repente yo sí Me sentía como mintiendo Por convivir ¿No? En ese momento Y después maduré Y dije Güey No tengo por qué mentir Para convivir O sea O sea Digamos que tu personaje Lo armaste ahí No lo armé Pero sí Sí O sea Sí había cosas Como Sí Destellos de realidad Como Como de güey Como tal vez Tomar un chingo de alcohol Para evadir Este La realidad ¿No? Creo que todos lo hicimos O sea Eh O no sé O hay un chip Que se te mete De que no te dan un guión Para actuar Pero hay un chip Que se te mete Que dices Tengo que hacer pendejadas Porque si no O sea ¿Para qué estoy aquí? Pues güey Tenías buenas entrevistas Tenías buenas puntadas Y yo me acuerdo Que también tuviste Una pinche caída Épica Una de las mejores caídas Una de las mejores caídas De las temporadas Ha sido la tuya Eso no fue actuado No mames No güey No güey O sea No estoy hablando De que De que Hayamos actuado No Sino simplemente Que hay un chip Así muy inconsciente Que se te mete Y que dices Güey Estoy en televisión O sea Tengo que Hacer mam O sea Tengo que Ser más extrovertida Por ejemplo ¿No? O sea Me voy a permitir Ser muy extrovertida Porque este es el lugar Para que se dé ¿No? Para hacerlo Para hacerlo Exacto O sea Pero no es de que actúes Ni nada O sea De repente No sé Como Güey ¿Qué vestido Te vas a poner? O este Tu ropa Yo me acuerdo Que mi ropa llevabas Güey No güey O sea Tú No Ni llevaré Así Para que Siempre molestamos Para que me presten No voy a llevar ropa A la verga Siempre molestamos A yo Es de que Abajo de la casa De Acapulco Había un buque De carga Y decíamos Que ella había llegado En ese buque En una caja llena De plátanos Como George En la selva Tú me molestabas Idiota Sí Yo te molestaba Un chingo Pero fíjate Que ahorita Y platicando Después de De muchos años Y me pasa Con casi todos Los que Han estado En la temporada Que nos llevemos O no nos llevemos Siempre como que existe Ese cariño Esa Conexión Pues fue algo Que a fin de cuentas Nos unió Y estuvo bien chido Compartir una pinche Experiencia Así con alguien Eso te hace Como único La neta No cualquier persona Puede vivir Un puto reality Bueno Ya hay Ya todo el mundo Está en un reality Bueno En esa época En esa época Si era como Como Que cagado Que random Wow Que chido No sé qué La novedad Ajá Sí, sí, sí Oye ¿Con cuánta feria Aceptarías ir a una temporada? No tengo idea No tengo idea O sea Necesito Necesito hablar contigo En privado En privado Para una asesoría Para que me den asesoría Financiera Porque No, no tengo idea Pero ¿Cuánto te gustaría? Porque también Estás diciendo Que te estás fusilando Toda tu lana Y que te vale madre Y que tú vas a regresar Por feria Por mazare Por marmaja No, no sé güey Y es que necesito Cotizar, ¿no? O sea Necesito saber Cuál es un promedio mínimo Un promedio La media La alta ¿Con cuánto te sentirías cómoda? ¿Con cuánto dirías Esto me aguanta Para unos años De ausencia? Para hacer mi recuento Hola vine Ya me voy Exacto Para el recuento De 20 años Pues, a ver O sea Como lo que El ideal Yo creo Y lo justo Pues yo creo que Puede ser un millón ¿No? ¿Un melón? Un melón Está justo Está legal Pero pues ya sabemos Cómo es la televisión ¿Cómo es la televisión? Ambiciosa Siento que tienes Estas como teorías Conspiracionales De todos Por adentro Y acá Súper profundo Así que Todo el sistema Nos está oprimiendo Nos quieren matar Obviamente ¿Un millón te parece justo? Pues me parece justo No te parece un poco elevado Y también que la gente Pues no te ha visto Durante mucho tiempo Tú me preguntaste Yo te estoy contestando Tú me preguntaste ¿Cuánto te gustaría a ti? Siempre Ahora, siendo realistas Siendo realistas De que yo ya dejé De 10 años De que casi O sea No soy famosa ¿No? O sea 10 años ¿Qué cabrón que la gente Se siga acordando de ti? Hace 10 años Fui famosa Ahora ya no soy famosa Entonces Eh Puta, no sé Tal vez la mitad Un quiñón Oye Y hablando ahorita De que hace 10 años Eres famosa Ahorita no eres famosa ¿Te conflictúa? No Ahora no me conflicto Ahora creo que tengo La madurez Y la mente fría ¿Qué dices? Sí Porque yo Pues yo era Güey Yo soy muy hippie Güey O sea No Muy hippie No No se te ve No se te nota Entonces O sea Como Y además Ese tipo de fama Con O sea ¿Sabes? Era como de Ah güey O sea ¿Por qué güey? Oye Y toda la gente Por ejemplo De tu bola de cuates Que deben de ser Como muy bohemios Pseudo intelectuales Como dices tú Yogis Lo que sea Seguramente les debe De zurrar el pedo De que salgas en televisión Pues hay amigos Que al principio sí O sea Se enojaron Se burlaban Se sacaban mucho de pedo Bueno Ahora ya ha pasado Demasiado tiempo Y ahora siento que Ya es como No les importa ¿No? Ya les vale madre Güey Ya tenemos 36 años O sea Ya tenemos 36 años Sí o sea Que jodidos Escucha eso No mames O sea Ya no tienes 20 güey No Yo entré de 21 ¿Cuál fue tu Tu mejor experiencia Dentro del reality? Y la peor ¿Con qué te quedas Y qué mandas A la chingada? Pues me Eh Pues me gusta mucho El trabajo Que hace la producción ¿No? O sea Como Todo lo que No pues Métete a trabajar Tú de producción Güey No güey O sea A ver Yo tengo una personalidad Histriónica Puedo ser el centro De atención Si yo lo quiero O sea Sí puedo ser muy histriónica Muy extrovertida O sea Tengo como Esas herramientas ¿No? También tengo ese carácter De que soy Puedo ser muy sociable Muy extrovertida Pero también No Entonces Sí Ese momento Pues sí Yo O sea También estoy bien loca La verdad es que estoy bien Pinche loca Y entonces Me agarraron en el momento Más loco de mí Más vulnerable En uno de Más vulnerable Más vulnerable Porque la locura No lo sé Ajá Entonces me agarraron Como en En esa etapa Y pues ya Nada Eh Pero bueno Para mí era muy interesante Como la organización O sea Como siempre me ha gustado El detrás de El detrás de Como Pues sí O sea Cine, televisión Teatro Como Cómo se hacen las cosas Está muy chido ¿No? Eh ¿Qué me Que ¿Qué me llevo de ahí? Pues una experiencia Una experiencia random O sea Fue muy random Así como que Sí Que nunca pensaste Que iba a llegar a tu vida Como que yo O sea Sí lo intuía O sea De alguna manera Se lo pedí Estaba como En un momento Muy ególatra Ego centrista De De querer fama De querer dinero Pero Y de repente llegó ¿No? Y de repente Fue como de Uy Güey Pero no era como Como Pues como yo quería Oye ¿Consideras que te llevaste Amistades? O nada No No Pues no No Después de Que yo Salí de ahí Ya Nunca más Volví a tener Conexión Tuve una Pues unas salidas Con Manelik Con Karime Eh Siento que En ese momento De la vida Todas estábamos Muy desubicadas Siento que Manelik Es muy buena persona Eh Y si hubiéramos Sido constantes O nos hubiéramos Interesado La una con la otra Hubiéramos posiblemente Tenido una buena amistad Como la tuvimos En ese momento Pero no se dio Entonces Pues nada Las amistades Se construyen Con presencia Con Claro Con atención ¿No? Santo que no es visto No es adorado Sí ¿No sabías eso? Sí güey Oye Pero por ejemplo Joyce Ahora Te pregunto yo Haces esta nueva temporada ¿Qué viene para ti En un futuro? ¿Cómo te ves tú En los próximos Diez años? Tienes que tener Una pinche Acá Algún plan Digo yo sé que dicen Que cuéntale tus planes A Dios Para que se quede de risa ¿No? Pero ¿Cuál es tu plan? Pues Mira Me interesan muchas cosas Y poco a poco Me he ido como Enfocando En las cosas Que me interesan Entonces Voy paso a pasito Eh Realizando Mis proyectos Lo que me apasiona hacer Como Un curso gigante de yoga Un curso gigante No Pues sí Este Sí Pues seguir estudiando yoga Me gustan las artes marciales Me gustaría volver a actuar Es algo que Deseo mucho ¿Y por qué no lo Haces? Porque estaba viajando También quería viajar Viajando En Acá O Viajando Viajando acá O viajando en el mundo Viajando en la ayahuasca Acá ¿Y si has probado esa madre? No No la he probado Juraría que sí No Juraría que eres como chamán Acá Soy como chamana Fíjate Pero no Este No la he probado ¿Y no te interesaría probarla? Sí me interesa Pero Tampoco es algo Que necesite O esté así Como buscando Como Oye ¿Has probado algún otro hongos Mamás de esa? Obvio ¿Y? Cuéntame tu experiencia O sea yo probé los hongos Creo que a los 16 años ¿Neta? Sí ¿Y lo haces muy seguido? No pues en ese entonces Sí lo hacía muy seguido Es una experiencia muy hermosa Hay que tener cuidado Con los hongos también Porque si te pasas de la mano Como que hay Se te pega el timbre Hay tipos de Como de cuerpos Y de cerebros Que no Que no funcionan Que no los reciben bien Güey Y como que sí se quedan En el viaje Así sí se les pega El flotador ¿Y tu viaje se estuvo chido? Mis viajes siempre Estuvieron increíbles Súper chidos ¿Neta? A mí me da un chingo de culo Probar esas madres O sea no lo has probado No nada ¿No? No ¿Por qué no? Me da culo güey Yo siento que mi cerebro Es de esos que no son compatibles Con los hongos Puede ser güey Puede ser O sea lo pienso Y me da un chingo de ansiedad No y además Sí no 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 Y además como Sí Sí son fuertes Son fuertes Pero en ese O sea yo por ejemplo Ahora No me meto nada ¿Ya nada? ¿Cuánto llevas limpia? Ocho años ¿Ocho años? Ocho años Dos recaídas Bueno Semi Semi limpia Güey No güey O sea O sea Limpia limpia No 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 Ocho años De De limpia es absoluta Sí 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 Y entrando no vas a recaer ¿En qué voy a recaer? En chupe En alguna pendejada No 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 güey Ya Ya creciste Estás mentalmente O sea mira Mi problema con el alcohol Te ponen unas guarapetas De chango león Si se ponen unas pichas Guay Todavía me las puedo poner O sea Mi problema con el alcohol Es que yo sí soy dos copitas Güey O sea Como que no aguant Nunca aguanté tanto alcohol Entonces tomo Y me empedo muy rápido Y bueno Yo creo que O sea Siempre se me han olvidado Las cosas Cuando tomo Entonces el alcohol No es para mí Lagunas Ajá Sí 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 no ya estuvo culero O sea el alcoholismo Fue una de las cosas Que más me costó trabajo dejar ¿Cómo lo dejaste? O sea de huevos No es así Fumé bufo ¿Qué es bufo? Explícame ¿Qué es bufo? Bufo es un Es un sapo Que Endémico Que vive En Sonora En el desierto de Sonora Y es una Sustancia Muy Parecida Al DMT No es DMT Es muy parecida Al DMT Que es la sustancia Que segregas Cuando naces ¿No? Ajá Y la sustancia Que también tiene La ayahuasca Y el Y el tepezcohuite También tiene Tiene DMT Es DMT Entonces Como que yo lo fumé Por curiosidad Y Sorpresivamente Me quitó El alcoholismo ¿Neta? Estuvo chingón Estuvo muy chingón O sea pero por ejemplo En ese como viaje o así De hecho me quitó Todas las adicciones O sea Porque Pues era adicta A la cafeína Al azúcar A la nicotina Este Sí A esas cosas Y al alcohol Y me Así güey O sea me lo quitó Pero eras Digamos Alcohólica No Sí 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 De buro Acá Amy Winehouse No Pues no sé Qué tipo O sea sí era alcohólica Chupabas diario O sea después de Acapulco Shore Estabas preguntando Sí No 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 Como qué hice Con mi dinero Por ejemplo Ajá O sea yo Sí pagaste deudas Pagué deudas Y también Me acuerdo Que yo me la pasé Dos años en la fiesta Dos años Dos años en la fiesta De lunes a domingo Pues pon tú De lunes a miércoles Tres días de cruda Y otros Tres días de De fiesta Así O sea Pero también era como Pues güey Mi depresión Mi ansiedad Sí Tapando huecos ahí Con otra Sí Entonces Pues sí me volví alcohólica O sea el alcohol Fue una de las cosas Que más me costó Trabajo dejar ¿Te dio delirium tremens? Sí güey ¿Sí? Sí o sea Como si estaba en un estado Muy nervioso ¿No? O sea sí tenía paranoia Tenía ¿Sentiste el pedo De la abstinencia? Acá como José José En la película De Gavilano Paloma No no la vi Y lo narran Todo el pedo ¿No? No viste esa película No te falta Cultura popular mexicana Yo Sí me tengo que juntar Más contigo Obvio Bueno para la gente Que no sabe La película de Gavilano Paloma Es la bioserie Bueno la biopelícula De José José Y ahí sale todo el proceso De cuando Él dejó el alcohol Lo amarraban En una pinche En su cama En el hospital Y temblaba Y se volvía loco Y todo Y llegaban Los malos cuates Con portafolios Llenos de Bacardí Porque güey Tomaba Bacardí Con coca Sin hielos ¿Tú qué tomabas? Igual que José José No tomaba Mezcal No mezcal Tomaba mezcal Mezcal Tomaba mezcal Tomaba mezcal Ajá Ajá No mames Ya odio el mezcal Oye Yo sí Espero que ahora Si llegas a hacer La nueva temporada Tengas la suficiente madurez Para poder Saber qué hacer Con tu feria No quemártela en la fiesta Invertirla O no sé Pero a mí sí me gustaría De verdad Verte otra vez En la televisión Porque eres un gran personaje Eres un gran personaje Místico, ¿no? Pero sí eres un personaje La neta, mi Joyce Sí, sí Sí soy un gran personaje Pues a ver ¿Qué pasa? ¿Que estén al pendiente De tus redes sociales O qué pedo? Porque ya nadie sabe Cuáles son tus cuentas oficiales Ay, güey Porque me hackearon esa cuenta La Joyce Guión bajo a cachor Ajá Y ahorita ¿Cuál es? Es como Clandestine Joyce O sea, es la misma cuenta Pero sin el guión Ok Ajá ¿Y eso es la de toda la vida? Ajá Bueno, no Tengo como Varias cuentas Pero se me olvidan Las contraseñas No, bueno ¿Y en qué pinche cuenta Te pueden encontrar ahorita? Clandestine Clandestine Joyce Clandestine Joyce Así Tal cual Ajá Oye, Joyce Pues me dio mucho gusto Que vinieras al potrero Que te desempolvaras Que salieras del baúl Y que la gente te vea otra vez Que sigues Mira, como si no hubieran pasado los años Te ves igual como de Cuando te dejé de ver Igualita Igualita Qué gusto, Joyce Muchas gracias por haber venido al potrero Muchas gracias Chicos, nos vamos Nos vamos No puedo Pitaya No puedo